Durante su segundo día de visita oficial a Argentina, el ministro español de Asuntos Exteriores en Funciones, José Manuel García Margallo, participó en un homenaje a las víctimas de la dictadura argentina en la sede de la Embajada de España en Buenos Aires. De la misma manera que cuando estuve en Salvador hice un homenaje, un recuerdo al monseñor Romero y a los seis jesuitas que fueron asesinados en la UCA, en la Universidad Centroamericana. García Margallo también se refirió a lo que catalogó como acuerdo implícito entre las fuerzas políticas para suprimir el voto rogado. En Argentina, por ceñirme Argentina, una participación que estaba en el 35% en elecciones generales, en las elecciones autonómicas gallegas, firme y superior, ha caído al nivel del 3%, lo cual es claramente inaceptable. Todos los partidos políticos que hemos concurrido a estas elecciones llevamos la modificación de este tema y hay una proposición del Parlamento Gallego de 2011 en que también se dista la modificación. Para el político es necesario suprimir el voto rogado y reactivar así el voto presidencial en los consulados. ¿Qué es lo que en mi opinión hay que hacer? Hay que suprimir el voto rogado, hay que establecer el voto presencial en los consulados y hay que establecer un voto por correspondencia en los consulados para aquellas personas que estén lejos de un consulado. García Margallo también se refirió a los ataques perpetrados contra camiones españoles en Francia. Nosotros hemos convocado para mañana al embajador francés en Madrid para hacerle también manifestación de nuestra profunda indignación por lo que está ocurriendo y lo más importante es que se ha presentado un expediente, se ha abierto un expediente en la Comisión contra la República Francesa por los atentados que están sufriendo los camiones españoles. El jefe de la diplomacia española quiso acercarse hasta el homenaje a su último acto público en tierra argentina después de una visita oficial para potenciar las relaciones bilaterales entre ambos países.